Bienvenidos todos a Álvaro Molino, vuestra casa, la casa de los herecistas. Estamos encantados otro día más de presentar a un jugador aquí en nuestra casa. Esperamos que le vaya bien. Tú sabes que esta es tu casa igual que todos los herecistas que viven por aquí. Y pues nada, cuando queráis un Balmolino es que podáis venir a visitarnos y lo que deseéis. Esperamos que este año sea una temporada muy emocionante, que salga todo muy bien y vamos para arriba. Buenos días. Lo primero es agradecerle a Manolo que nos ceda las instalaciones una vez más para la presentación de un futbolista. En este caso José Espinar, un futbolista que tiene experiencia en segunda red, que puede actuar tanto de 6 como de 8. Antes de firmar pedimos referencia. La verdad que es súper contento porque todas las referencias que pedíamos coincidían con lo que nosotros habíamos visto. Un futbolista que estoy seguro que nos va a dar muchísimo este año, que tiene competencia en medio campo y creo que los tres van a ser unas piezas claves en nuestro equipo. Estoy convencido de que va a ser muy importante tanto en el vestuario como en el grupo. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias a todos por venir y por estar aquí hoy. Manolo por cedernos este grandísimo balmo que podamos tener en esta presentación y a Antonio Bello por la confianza que me transmitió desde el primer día. Porque es verdad que desde que hablé por teléfono no me lo pensé mucho. Vi esta oportunidad como un paso hacia adelante en mi carrera y la verdad que estoy muy feliz de poder estar en esta gran familia jerezista y sobre todo también por la grandísima afición que tiene y por todo lo que representa este gran club. Pues nada, yo soy un futbolista con mucho compromiso de trabajo. Como bien ha dicho Bello, puedo hacer como de seis, como de ocho. Y nada, sé también la competencia que hay en este equipo, que hay grandísimos jugadores y eso también es algo muy sano, muy bonito, porque al final mientras más competencia haya en un equipo, pues mejor irá, ¿sabes? Y la verdad que muy contento de estar en este gran club. Yo creo que este característico, ese bloque, la continuidad prácticamente de un trabajo bien a la bordo en el principio, que unen a un grupo que ya vuelve a la segunda federación pero que ya se conoce perfectamente, prácticamente como trabaja el equipo. Sí, claro, la verdad que sobre todo la unión que tiene este grupo, me quedé un poco sorprendido desde el primer día me han tratado como uno más, muy cercanos todos y sobre todo me están haciendo ver que lo importante de este equipo es la familia que hay dentro de ese vestuario y los grandes compañeros que son todos, que aunque vengamos fichajes, pues nada, desde el primer día uno más, como si lleváramos aquí toda la vida juntos y yo creo que al final eso viene muy bien para el equipo, esa gran unión que hay dentro del vestuario. La continuidad del bloque del año pasado supongo que es una pieza de favor para adaptarse al nuevo equipo, que prácticamente juega de memoria, lo que vimos el otro día en San Luis. Sí, yo creo que lo más importante cuando se consigue un ascenso, para mí lo más importante es mantener el bloque, lo que mejor te ha funcionado en esa temporada es mantenerlo y después pues si puedes firmar a unos cuantos jugadores que te puedan también ayudar en el equipo, a ese bloque que tienes ya formado, pues muchísimo mejor. Jugadores ya que se conocen, que se vio el otro día en San Luca como el equipo jugó, al final juegan como de memoria y luego pues adaptarnos lo antes posible a lo que pide el míster y seguir hacia adelante. ¿Qué te ha pedido el míster? ¿Qué has hablado con él antes de fichar y después ya cuando ha empezado a entrenar? Pues al final es un equipo que propone un buen fútbol, que un equipo con muchísima intensidad, sobre todo a presión tras pérdida, que sea un equipo fuerte, un equipo de mucha transición, tanto en ataque como en defensa y sobre todo eso, que sea un equipo fuerte, con mucha intensidad y con buen trato en la pelota cuando la tengamos. Vienes a un equipo que acaba de ascender a la segunda red, tú tienes bastante experiencia ya de esta categoría y sabes que es un grupo de más cuartos bastante duro y bastante fuerte. Bueno, he tenido la suerte de estar mi cuarta temporada en segunda red y he tenido la suerte de jugar en otro grupo de España, pero como en este grupo no hay ninguno, la competencia que hay en todos los equipos, en una competición donde el primero puede perder a casa del último y perder o que todos los equipos te van a competir de igual a donde vayas, porque al final son equipos muy buenos de la categoría y cualquiera te puede ganar un partido, como tú no dejes el 100% en un partido, es muy difícil que en esta liga pueda ganar un partido. Hablabas antes de la competencia que vas a tener, de Álvaro, de Rafa, de Alejo, con futbolistas que están asentados en el bloque, tú llegas nuevo y te tienes que adaptar. Bueno, sí, al final lo bueno es eso, que tenemos compañeros que son muy buenos, que dentro de esa competencia nos va a venir tanto a nosotros como jugadores a seguir mejorando como para que el equipo vaya mejor. También el míster desde un primer día nos dejó claro que aquí el que no se ganara el puesto no iba a jugar, que da igual que estuviese de antes o luego, que aquí todos los entrenamientos son finales y el que mejor entrene al final tendrá la oportunidad. Si algo tengo claro de esta temporada que está en segunda red es que no hay que marcarse nada nunca porque al final es una temporada muy larga y puede pasar muchas cosas, pero bueno, yo pienso que yo soy un futbolista del que piensa en el partido a partido, en el que tenemos que mirar cada partido como una final y conseguir lo primero, la salvación, que es lo más importante y a partir de ahí por qué no soñar con grandes cosas. Pero bueno, sobre todo eso, mirar el partido a partido y jugar todos los partidos como si fuese una final.